El Pulga Rodríguez sufrió un y está en terapia intensiva. El futbolista argentino Luis Miguel Pulga Rodríguez sufrió un accidente automovilístico el domingo por la mañana en la provincia de Tucumán. El hecho ocurrió alrededor de las 10 en punto AM en la intersección de las rutas 157 y 308 en la localidad de la Madrid. Rodríguez, quien milita en Central Córdoba de Santiago del Estero, perdió el control de su camioneta y volcó. Inmediatamente después del accidente, el servicio de emergencias local se hizo presente y trasladó al jugador al hospital Ángel Cruz Padilla de San Miguel de Tucumán. De acuerdo con los informes médicos, Rodríguez ingresó con politraumatismos y sufrió un golpe muy fuerte en cabeza, cráneo y cara. A pesar de las lesiones, se encuentra estable y fuera de peligro. El director del hospital Padilla, Jorge Valdecantos, informó que el jugador sufrió un traumatismo de cráneo y cara que, por el momento, no requiere intervención quirúrgica. Sin embargo, las lesiones de la cara necesitarán cirugía más adelante. Rodríguez se encuentra en observación en terapia intensiva debido a una condición llamada neumomediastino, que está siendo monitoreada minuto a minuto. El médico señaló que Rodríguez está consciente, pero necesita ser controlado continuamente debido a la naturaleza de su traumatismo, que podría presentar sorpresas. Por ahora, permanecerá internado en el hospital por precaución. El jugador, de 38 años, fue suplente en el partido del sábado por la tarde en el que Central Córdoba le ganó por 2-0 a Instituto en Córdoba por la fecha 14 grados de la Liga Profesional. Luego del partido, se trasladó a Tucumán, su provincia natal y lugar donde es considerado un gran ídolo luego de su exitoso paso por Atlético. Luis Miguel Pulga Rodríguez ha tenido una carrera exitosa como delantero, con pasos por equipos como Colón de Santa Fe y Gimnasia La Plata, antes de unirse a Central Córdoba de Santiago del Estero. El futbolista es muy querido por los fanáticos del Atlético Tucumán, equipo en el que jugó entre 2007 y 2009, excepto por un breve lapso en New Wales en la temporada de 2010 a 2011.